1. Las políticas de desarrollo regional han constituido un elemento fundamental de la política económica de la Unión Europea. A través de las mismas, se ha reconocido de alguna forma la necesidad de extender el ámbito de organismos públicos destinados a compartir la responsabilidad del desarrollo económico. 2. Sin embargo, en el conjunto de Europa Occidental no se ha prestado la misma atención a la importancia que en el modelo de desarrollo pueden tener las políticas de desarrollo local. 3. La experiencia de los países emergentes, y de China en particular, nos demuestra que las políticas locales pueden ser una extraordinaria palanca de dinamización del desarrollo económico. 4. Europa debe replantearse el papel del desarrollo local dentro del nuevo modelo de desarrollo. Sin embargo, no se trata de modificar determinados aspectos formales o procedimentales de las actuales políticas locales, sino de dotar a las mismas de un marco político sustancialmente distinto del actual. 5. La dinamización del desarrollo económico local supone, desde esta perspectiva, un cambio cualitativo radical de la propia concepción del desarrollo económico, que supondría. 5. A reactivar las políticas proactivas de desarrollo en el conjunto de la Unión Europea. 6. B considerar a las políticas locales como uno de los pilares fundamentales de la reactivación del desarrollo económico. 7. C de forma coherente con ello, los partidos políticos deben reorientar e impulsar su posicionamiento ante el desarrollo económico local, seleccionando y formando cuadros locales suficientemente preparados, y mentalizados en posicionar el desarrollo económico como un objetivo básico de las políticas locales. De las entidades locales deben ser dotadas de recursos normativos, económicos y humanos adecuados para gestionar eficientemente políticas de desarrollo proactivas. En las entidades locales deben asumir realmente el liderazgo de políticas de desarrollo local, respetando el espacio propio de las empresas pero sin renunciar a las responsabilidades de los municipios, y comarcas a la hora de representar los intereses generales. 7. C las entidades locales deben asumir el liderazgo de políticas de desarrollo económico proactivas, en las que las opciones de titularidad pública, y privada de la empresa se gestionen con objetividad y flexibilidad y, cuando sea conveniente, se aborden políticas sectoriales proactivas. 6. Para todo ello, son requisitos previos. A la superación de la actual pasividad con respecto a los objetivos de desarrollo económico que se ha extendido progresivamente por el conjunto de la Unión Europea. Ve a abordar una detenida labor de análisis comparado con los modelos de los países emergentes y, especialmente, de China. 7. Lamentablemente, no se trata de un ámbito del modelo en el que pueda avanzarse significativamente a través de la experimentación. Solo algunos grandes ayuntamientos con importantes dotaciones de recursos pueden plantearse destinar presupuestos significativos a las políticas de desarrollo económico. Sin perjuicio de que puedan utilizarse este tipo de buenas prácticas, parece ciertamente difícil avanzar sustancialmente si no se produce previamente una mentalización de los líderes clave, y una clara apuesta política con impacto legislativo y presupuestario, aunque sea aplicado de forma progresiva.